bienvenidos a un vídeo más de los hijos de la noche hola qué tal mi racista de los hijos de la noche te saluda tu amigo servidor suele rojas y el día de hoy vamos a contarte lo que la gente cuenta aquí en la ribera de chapala queremos agradecer a todas las personas que nos han mandado sus mensajitos contándonos algunas de sus anécdotas que han pasado pues bien mi racita mucha gente acostumbra por las noches a tapar los espejos porque les digo esto porque de estos trata la siguiente anécdota y esta anécdota lleva por título el hombre de negro que salió del espejo pues bien receta así empieza esto comenta esta persona que ellos siempre tenían la costumbre de dormir con los espejos descubiertos ellos nunca se compran un ropero viejo en un bazar se las hace bonito y se lo llevan para casa verdad pero después de que compraron ese ropero empiezan a pasar cosas extrañas comenta la persona que pues siempre este acostumbraban a así y dormir con el espejo había descubierto todas las noches pero se le empezaba a cerrar a esta persona porque siempre veía salir del espejo una sombra ella pensaba pues que siempre era su sueño y así transcurrían unos días comenta que en una ocasión su esposo pues le ganó el sueño y ella le pegó insomnio cuando de repente voltea hacia el ropero y empieza a ver que alguien se asoma ella empieza a tener pues miedo al ver esa sombra cuál fue su sorpresa que esa sombra sale del espejo y comenta que ella lo alcanza a ver bien ella se queda paralizada al ver a la persona que está enfrente de ella comenta que era una persona de gabardina color oscuro con un sombrero este grande y estaba parado así a un lado de con ella ella voltea a ver se queda paralizada dice que eso no fue todo que esta persona que estaba parada a su lado la ataca poniéndole las manos en el cuello ella desesperada porque no podía hablar de que estaba paralizada del miedo empieza a tratar a gritar dice que como pudo echó un grito fuerte a lo que su esposo se empieza a despertar y en cuanto ve esa persona color negra que el esposo despierta comenta que corre hacia el espejo el esposo asustado dice que tienes dice es que no te quiere decir pero ya tiene días que una sombra negra sale de ese espejo dice pero sale y va hacia el patio y se vuelve a meter lo feo del día de hoy es que hoy me atacó comenta esta persona pues dijo es que está soñando dice no mira y al ver el cuello de la persona ve las marcas los de los dedos pintados y la mano lo que decían ellos hacer es que quitan ese espejo y pues todas las noches ellos espejo que tenían espejo que tapaban se dice mi racita que los espejos mucha gente le ha tocado ver que salen personas de ahí aquí lo recomendable por las dudas es taparlo así que si tú tienes algún espejo tápalo para que no te vayan a sacar algún sustito queremos agradecer a la persona que nos contó esta anécdota gracias gracias por toda su confianza y vamos por más historias de terror ya sabes suscríbete a nuestro canal comparta nuestros videos dale manita arriba a nuestros videos y activa la campanita para que estés al pendiente de todo lo que estamos subiendo en la página de Zul y Rojas aquí y los hijos de la noche queremos una pequeña disculpa porque quisimos editar un video ya subimos los videos a youtube no se pudo editar completo y tratamos de pues de que ustedes estén informados de lo que pasa aquí en Jalisco son unos hermosos murales que no habíamos tenido la oportunidad de subirlos allí al youtube y pues ahora sí que caminando por nuestro pueblo grabamos vuelvo a repetir no se pudo editar el video para pegarlos todos los videos pero pues ahí está en la página para que los compartas dinos tus comentarios pues bien mis recetas se despide otro amigo servidor Zul y Rojas locutor de los hijos de la noche gracias gracias